El culto con los menonitas ya lo abrimos la semana pasada. Ellos nos van a ayudar, ellos nos van a proteger, tomamos las medidas de acuerdo a lo que consideramos en ese momento justo y conveniente. Ellos se comprometieron a llevar un buen lineamiento para esto. En cuanto a los salones de baile, voy a tener una reunión. El día de mañana con todos los salones para ver, porque mira, no es justo. El comportamiento de la pandemia, ahí está. Las medidas que estamos tomando de una u otra forma, lejos de eso se está dispersando más el virus. Miren, yo creo que nos está dañando más tanta fiesta clandestina que hay, porque está a la vista de todos ustedes. Hay fiestas clandestinas y lugares bastante aglomerados. Los jóvenes, ya es imposible que yo salga y les diga, oye, no salgas, oye, no hagas una fiesta clandestina. Ahí están. Y se siguen dando, pese a todas las medidas que tomemos, las fiestas clandestinas. Ahí están. Entonces, probablemente estemos en condición de abrir los salones de baile, que si ellos van a actuar de una medida más pertinente, con más cuidado, tomando la temperatura, dándoles su gel, viendo. Ellos, estoy seguro que ellos van a cuidar más que todas las fiestas clandestinas que se están presentando. Y esto ha provocado que todo esto se saliera de descontrol. Ellos quieren hacer fiestas a cielo abierto, para que haya esa dispersión. Eso es por un lado. Por el otro lado, ellos quieren un cupo de un 30%. Y hay muchas cosas que ellos te plantean y uno lo ve factible. Ya no podemos seguirles pegando más. De veras, ya no podemos. No podemos seguirles pegando más. Están muy golpeados. Los músicos están muy golpeados. No tienen trabajo. De ellos viven también los salones de baile. De ellos también viven los meseros. De ellos también vive la gente que pone los manteles. De ellos también viven la gente que hace la comida. Cuando hace 15 años. De ellos viven también los que hacen los pasteles. De ellos. Y si comenzamos y seguimos, la gente que hace el aseo en los salones. Entonces, es un volumen bastante grande que trabajan y viven, o se ayudan, de los salones de baile. Ya no podemos continuar así. Estoy muy consciente como representante de este municipio que tenemos que actuar. No podemos dejar que esa gente continúe así como está. Porque definitivamente nosotros vamos y lo ayudamos con una despensa. Pero una despensa, ¿qué les sirve? O dos despensas, ¿qué les sirve? Nada. Nada. Estoy consciente de esa situación. Nada. Entonces, tenemos que tomar una medida que cambie toda esta situación. ¿Y tiene el municipio la autoridad en un momento dado para respaldar esta solicitud de parte de los propietarios de salones de baile? Sí, tengo entendido que el gobernador, en una de sus pláticas, en una de las conferencias que él dio, él nos dejaba a los municipios esa libertad para poder nosotros, como representantes de cada municipio, cuidar de nuestro municipio. Y el gobernador, yo aplaudo sus determinaciones, que él siempre es muy acertado. Porque no era posible que todo le estuviera cayendo a él. Por eso tiene su gente trabajando, por eso hay muchos ediles trabajando, para que cada uno se haga responsable de lo que está pasando. Es importante que cada uno determine qué es lo que va a hacer con su municipio. Yo por decir, voy a proceder a abrir, y voy a darle un comportamiento, no crea que es el abrir y ahí se va. No, hay que darle un seguimiento. ¿Qué es lo que está pasando y cómo está comportándose? Claro, si hay un despunte fuera de lo común, pues tendremos que normar la conducta diferente. ¿Por qué? Porque nos está planteando otro panorama. Pero si no hay ese repunte y estamos y continuamos con esos indicadores, pues es justo que se haga. Presidente, no te lo agradezco.